El Congreso del Estado de Coahuila ha aprobado la autorización para que la Secretaría de Finanzas inicie el proceso de refinanciamiento y o reestructuración de la deuda pública del Estado. La cantidad autorizada hacía 36.269.382.225 pesos y se permitirá contratar o modificar las garantías de pago oportuno y otros instrumentos derivados. Según la Secretaría de Finanzas, esta medida permitirá ahorrar hasta 14.000 millones de pesos en el pago del servicio de la deuda. Sin embargo, el diputado Rodolfo Wals Aureoles expresó su inconformidad con el acuerdo. Se modificaron a nivel nacional y en todos los estados de México derivado del Moreiraz. Coahuila fue la razón por la cual el esquema de contratación de deuda pública de las entidades federativas y de los municipios se modificó. Y se hizo para evitar lo que pasó con el Moreirazo, que se robaran el dinero, literalmente. Y la ley señala que el Congreso tiene que revisar varios aspectos y me voy a referir a dos en particular. Tenemos que revisar antes de autorizar para qué quieren el dinero, para qué van a utilizar el dinero de la deuda. Y en el dictamen se dice que Matamoros está pidiendo un crédito para aplicarlo a inversión pública productiva. Así, tal cual. No. Esos no son los requisitos que nos pide la ley. Tenemos que saber exactamente para qué proyecto, qué obra van a hacer, qué inversión van a hacer con ese dinero. Así lo señala la ley. La deuda de Coahuila se considera prácticamente impagable y asciende a más de 43 mil millones de pesos. Algunos legisladores de la oposición expresaron su desacuerdo con la medida, señalando que no hay información precisa ni suficientes documentos que respalden la reestructuración o refinanciamiento. Además, se argumentó que las pasadas reestructuras no han mostrado beneficios reales ni impacto positivo para el Estado. La preocupación se centra en el peso significativo que representa la deuda para Coahuila y el potencial colapso financiero que podría derivar de ello. Para Enlace 13, Denise Amaniego.